de los municipios más afectados por el conflicto en el Cauca. Ahora que no están las FARC sus habitantes, se ven afectados por otro tipo de fenómenos. Inescrupulosos llegaron a captar recursos ilegalmente a través de las llamadas pirámides. Eduardo Manzano, ¿qué se sabe de los promotores de estas pirámides? Hola Catalina, muy buenas tardes. Se sabe que son personas que llegaron hace cerca de un mes y que están funcionando en viviendas que habrían sido alquiladas aquí en el municipio de Caloto para recoger los recursos. Se están enredando a la gente con un supuesto negocio que les va a dar gran cantidad de dinero en muy pocos días. Pero todo esto es falso. Al menos tres pirámides están funcionando hace cerca de un mes en Caloto, Cauca. Los afectados dicen que les prometieron que si invertían 200 mil pesos, en ocho días recibirían un millón 200 mil pesos. Aunque había que llevar cuatro personas, que si no se llevaban las cuatro, pues que la plata se perdía. Y en eso estamos los 200 están perdidos. La información se regó como pólvora y comenzaron a caer decenas de habitantes en la estafa. ¿Cuánto invirtió usted y cuánto le prometieron? 200. Millón 600. ¿Y hasta el momento le han dado algo? Nada, absolutamente nada. Según Rubén Darío Balanta, secretario de gobierno de Caloto, Cauca, las pirámides funcionan incluso a través de chats, por donde contactan a los habitantes. Pues infortunadamente tenemos alrededor de unas 200 personas afectadas con las modalidades denominadas telar, pirámide y amigos en línea. Asegura que en solo 20 días al menos 200 personas han perdido lo que invirtieron. Beatriz Helena Londoño, delegada de la Superintendencia Financiera, quien viajó hasta esta localidad, dijo que los responsables podrían enfrentar procesos penales. El delito de captación masiva y habitual, ese delito tiene una pena básica de 10 años de prisión y se puede agravar hasta otros 10 años si no devuelve los recursos. Varios funcionarios de la entidad fueron desplazados hasta el municipio de Caloto para recibir las denuncias de los afectados. Los responsables de este hecho, además del proceso penal, también se verían abocados a un proceso administrativo, que es la congelación de los bienes y los activos que serían utilizados para devolverle el dinero a las personas. A esta hora, la Superintendencia Financiera realiza una conferencia con habitantes del barrio, dándoles a conocer una campaña en la que se llama De eso tan bueno no dan tanto, no se deje engañar. Desde Caloto, en el norte del Cauca, Eduardo Manzano, Noticias Caracol.